Una nueva etapa de este esquí social donde llevamos a los chicos de los distintos barrios a muchos por primera vez y otros a repetir la experiencia de lo que es esquiar en el Cerro Catedral Un primero de julio que también coincide con lo que es el lanzamiento oficial de la temporada la apertura Exactamente, para nosotros contentos, para los chicos también esto se conforma de 10 semanas donde llevamos a 10 grupos distintos de 40 chicos son 400 chicos que van a estar subiendo al cerro donde a través de la subsecretaría se les brinda con acompañamiento de la subsecretaría también de deporte donde se les brinda desde el traslado la comida, los equipos, la ropa y el refugio que fue totalmente reacondicionado nuevo arriba en montaña donde ellos comen y pasan todas las tardes Bueno, y también, bueno, tienen las clases de esquí ¿Cómo es esa parte, Juan Pablo? Claro, gracias al acompañamiento y el trabajo en conjunto que hacemos desde la secretaría completa con deportes ellos ponen los profesores los cuales a muchos chicos que han ido otros años los van conociendo entonces van ellos graduando a qué sector de la montaña los llevan desde los más experimentados que van arriba de todo a distintos lugares o los principiantes que empiezan abajo y tienen toda una semana donde te puedo asegurar que terminan esquiando los 40 chicos que van Por ahí, bueno, para muchos parece algo que está al alcance y frecuentan el cerro para la mayoría es la primera vez y la primera vez también van a tener la posibilidad y eso es lo lindo de subirse a un par de esquíes No, por supuesto vos cuando... Esto se hace con chicos de todos los barrios con distintos grupos los chicos de la sala de ensayo también participan el grupo Encuentro, por ejemplo que son los que inauguran esta semana el grupo Encuentro junto a los chicos de la sala de ensayo es una experiencia que para muchos es única todos sabemos los costos que saldría ir a hacer esta actividad al cerro toda una semana y para ellos a veces se hace inalcanzable para muchos de nosotros que no conocíamos el cerro arriba y estos chicos realmente tienen esta oportunidad donde te puedo asegurar que lo disfrutan los viernes siempre solemos hacer una choriciada o una hamburguesada donde compartimos los videos las fotos que los profes mismos van filmando con el progreso y todas las vivencias que tienen ellos arriba ¿Cuántos chicos van a movilizar este año aproximadamente, Juan Pablo? Entre 400 y 450 chicos que van a poder ingresar esto Gracias